¡Vosotros sois mis amigos, eres mis testigos, vivíéis en mí! ¡Vosotros sois mis amigos, eres mis testigos, vivíéis en mí! Bendecido día, mis queridos hermanos. Una vez más les saluda Nubia Celis, misionera Ver Pontei. Hoy meditamos Marcos 9, del 30 al 37. Por segunda vez, Jesús anuncia su pasión. Hasta este momento había hablado para todos, sin embargo ahora se centra exclusivamente en la formación de sus discípulos. Les dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres y lo van a matar, pero después de tres días, resucitará. ¿Qué podrían significar estas palabras? Los discípulos no comprendían nada, pues si hasta ahora habían reconocido a Jesús como Mesías, que eso ya era mucho, no habían entendido a fondo los caminos ni la manera como traería la salvación. Como dice una canción, Lo esperaban como rico y habitó entre la pobreza. Lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar. Lo esperaban un guerrero y fue paz toda su guerra. Lo esperaban rey de reyes y servir fue su reinar. De ahí que era impensable que el Mesías Libertador pudiera terminar como un vil fracasado en la cruz. Por eso empezó a enseñarles y a prepararlos para el desenlace final. La enfermedad, las pérdidas, los fracasos y la muerte son el pan nuestro de cada día. Y sin embargo, no acabamos de aceptarlos. Si pudiéramos quitar del libro de nuestra vida esas hojas de sufrimiento y cruz, probablemente lo haríamos. Nos cuesta aceptar que la vida tenga que tener tantos lados oscuros. ¿Qué sentido tiene? No podría ser de otra manera. ¿Por qué Dios nos la puso tan difícil? Decía un autor, Si Dios puede erradicar el mal del mundo y no lo ha hecho, es que no ha querido. Entonces no es un Dios bueno. Pero si Dios ha querido y no ha podido, entonces no es todopoderoso. A primera vista, podríamos estar de acuerdo con estas palabras. Pero si partimos de la afirmación de que Dios no creó ni quiso el mal, entonces nos queda la pregunta. ¿Para qué sufrir y para qué la muerte? Es un tema a reflexionar y a meditar profundamente. Pascal, un gran filósofo, dijo, Jesús no vino a explicar el sufrimiento, sino a darle sentido. Por eso te invito a que fijes tus ojos en el crucifijo y dialogues con Jesús. Señor, ¿por qué siendo el Rey de Reyes, eliges como trono y báculo un madero? ¿Qué significa para ti, Jesús, estar ahí clavado? En la cruz me dices que yo también puedo abrazar la mía. En mi historia personal, hay cosas de las que me avergüenzo y que me resultan una carga difícil de llevar. ¿Cuántos de nosotros llevamos aguijones insoportables, propios o ajenos? ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que nos libre de ellos? Cada día nos enfrentamos con la realidad, un sueldo que no alcanza, peleas, separaciones, insultos, heridas, fracasos y tantas otras cosas. Que nos roban la paz. Pero lo pesado no es la cruz, sino la forma como la llevamos. Puedo pasarme la vida lamentándome y renegando de mi suerte, o puedo también ver en todo ello una oportunidad para crecer y amar. El sirineo y Jesús llevaban la cruz, pero cada uno la llevaba de una manera diferente. ¿Cómo llevo yo mis cruces? ¿Son desgracias o son oportunidades? Jesús en la cruz vive la humillación. ¿Cómo vivo yo las mías? La cruz va de la mano de la humillación, y la humillación nos deja libres para amar. Hay personas que dicen, humilde sí, pero humillado jamás, y no dan su brazo a torcer. Nunca quieren perder, siempre quieren tener la razón y ocupar los primeros puestos. ¿Cómo vives tus humillaciones? ¿Te entristece no tener el primer puesto? ¿Que no te tengan en cuenta? ¿Estás demasiado pendiente de lo que dicen de ti? ¿Te exiges demasiado y no soportas equivocarte? Tal vez Jesús, necesite decirte como a los discípulos. ¿Qué te preocupa? ¿De qué vienes discutiendo por el camino? Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos. Carga con tu cruz, aprende a morir conmigo, para que así puedas también resucitar. Vosotros sois mis amigos, seréis mis testigos, viviréis en mí. Vosotros sois mis amigos, seréis mis testigos, viviréis en mí. ¡Gracias por ver el video!